Buenos días, bienvenidos al Centro SCT Guerrero. Hoy, 25 de agosto de 2020, llevamos a cabo la licitación pública nacional, número LO-009985-E157-2020, siendo las 9 horas 30 minutos, relacionado a la obra Conservación del Camino Lucerito-Tlacuapa, tramo del kilómetro 0 al kilómetro 35,600, tramos aislados en el municipio de Tlacuapa, en el estado de Guerrero. Este acto lo preside el ingeniero Carlos Ernesto Pérez Cárdenas, subdirector de obras, en representación del ingeniero César Valencio Sotelo, director general del Centro SCT Guerrero. Conforme al protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, asesoramiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el hallazgo oficial de la Federación por la Secretaría de la Función Pública, este acto está siendo videograbado para darle mayor transparencia al mismo. Asimismo, recuerdo las recomendaciones de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el acto está siendo llevado a cabo en áreas, tanto tenemos un área de licitantes, un área donde se está llegando la previsión cuantitativa de cada una de las documentaciones presentadas en forma presencial. Asimismo, se hace de su conocimiento que se va a consultar la bóveda del Compranet para verificar la existencia de propuestas electrónicas, ya que este acto es de forma mixta, tanto la recepción de propuestas presenciales y propuestas por medios electrónicos. También hace de su conocimiento a los licitantes presentes, que existe un observador externo invitado a este acto. En un momento más daremos a conocer el nombre del representante. También fueron invitadas la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Asociación de Ingenieros Civiles de Guerrero, la Universidad Autónoma de Guerrero, Tecnológico de Chilpancingo. Vamos a iniciar con la presentación de los servidores públicos, iniciando por el área de la Residencia General de Carreteras Alimentadoras y posiblemente también con los ingenieros que nos apoyan en la sala de revisión cuantitativa. Muy buenos días por la Residencia General de Carreteras Alimentadoras, el ingeniero J. Cruz de Sarra Chávez, su servidor. Bienvenidos. Buenos días, Alejandro Guilherme Vinta, Presidente de Obras. Mi hermana Don Correza García, Presidente de Obras. Tomás Hernández, Presidente de Obras. Buenos días, Augusto Murillo Navarrete, Presidente de Obras. Buenos días, Francisco Álvaro, auxiliar de la Residencia de Obras. Gracias. 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 Bien, su servidor, Gabino Camilo Capos Ponce, por el Departamento de Contratos y Estimaciones. También vamos a, en un momento más, estaremos incorporando, en todo caso, a la Unidad de Suntos Jurídicos, que también fue invitado a este acto. El representante, este, como observador externo, registrado, es el ingeniero Joaquín Hernández Rodríguez. ¿Puede levantar la mano, por favor? Gracias. Es representante de la AMIG. Y también, el representante designado por los licitantes, en este acto, es el ingeniero Irving Osvaldo Catalán Navarrete. ¿Puede levantar la mano, por favor? Gracias. Que representa al Comunidad de Proposición Conjunta, SIA Minera de Guerrero, Siglo XXI S.A.S.B. Y Edificadora y Urbanizadora Crawler S.A.S.B. Bien, en este momento vamos a pasar de lista en el área de los licitantes, a recibir cada una de las proposiciones, ingresarlas a la sala, para iniciar con la revisión cuantitativa. Cada revisor, al momento de terminar de revisar cada propuesta, va a mencionar si esta presentó los requisitos solicitados en la convocatoria, mencionando cumple. En todo caso, de que se falte o no se encuentre algún documento, invitaremos a su representante en este acto, de cada licitante, a que ingrese para ubicarlo y de esta manera dar a conocer si se encontró el documento. Bien, pues ya ingresaron los... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.